El Inárez Deportivo da un salto de gigante hacia el campeonato liguero después de vencer al Villacarrillo. Un Villacarrillo, por cierto, que tiene una docena de exjugadores azulillos y este año está luchando por la permanencia. Antes de comenzar el partido, el equipo infantil de los mineros, entrenado por Pedro Arillo, celebraba con la afición el título de campeones provinciales, además del ascenso a segunda división andaluza. En el Villacarrillo muchos nombres conocidos. Fíjense, Paco Berja, Tomás, David Rus, Niza, Toti, Vilaseca, Álvaro Vilaseca, Luis Jiménez, Fran, Toni y Borja. En el banquillo, Poblaciones, Manu, Carles, Jesús y Julio. En el Inárez Deportivo, un equipo de circunstancias con muchas bajas y una vuelta esperada. Formaban Lopito, Bauti y Ginio, Jorge Sanabria, Rosales, Lara, Eladi, Javi Quesada, Manu Castillo, David Gamis y Fran Carles. Chico descansaba. En el banquillo estaba Corpas, que saldría la segunda parte y sería decisivo. Antonio Torres estaba sancionado, acumulaba cinco amonestaciones y Óscar Benito fue el encargado de dirigir al equipo desde el banquillo. Un partido feo en cuanto a ritmo, pero en las primeras acciones el Linares era el que se destapaba en acciones personales de David Gamis y de Eladi. En esta de Eladi a los ocho minutos vemos que se marcha de media defensa del conjunto celeste y al final Paco Berja es el que salva en el primer palo. La respuesta de Álvaro, muy desviado. El más peligroso del Villacarrillo era Fran. Se mete en el área en el minuto 26 y a punto está de dar un susto. La bola acaba en saque de esquina, se bota el córner y se pide mano en el área del Linares. El colegiado no la apreció. Vamos a ver la repetición. ¿Ustedes aprecian esa mano? A nosotros desde la cabina nos costaba verla. Lo intentaba ahora Fran. Disparo peligroso y Lopito ataja en dos tiempos. Casi marcaba el Linares un gol olímpico. Berja vuela para evitarlo. Una media ocasión del Linares en el minuto 40. Apretaban antes del descanso a los azulillos. Bauti mete el centro y a punto está de cabecear Manu. Dibujo perfecta la trayectoria pero no conectó con el balón. En el 43 Luis Jiménez de volea al aire. Perdonó una clarísima, de las más claras, del equipo visitante. Y poco después Higinio se mete en un jardín. Fran cae, dice el colegiado, que no hay penalti. Tampoco protestó en exceso el conjunto visitante. Al descanso, pitos de algunos sectores de la grada y era lógico porque el partido, pese a lo que están viendo ustedes en nuestro resumen, estaba siendo bastante aburrido. Después del descanso, volvía al campo. José Corpas reaparecía después de ese esguince de tubillo y su entrada fue decisiva. El que estaba muy eléctrico era David Gámez. Fíjense qué jugadón. Caño, Aniza incluido. Merecía la pena verlo. Y entre estos dos últimos futbolistas, David Gámez aprovecha un fallo de la defensa del linarense Totti. En cara cede a Corpas que llega desde atrás y fusila a la escuadra el 1-0. Un gol que rompía la monotonía del partido. Muy atento Gámez. Desafortunado, el joven linarense Totti, central del Villacarrillo. Y Corpas, en su reaparición, ponía ese zapatazo en la escuadra para abrir la lata y conseguir un tanto que valdría tres puntos. Fran Carles no estuvo muy fino, pero tuvo también su ocasión a la media vuelta. Tras una contra, manda la pelota a las manos de Berja. Otra para el Linares. Saque de esquina. Balón rechazado tras el salto de Sanabria. Y Rubio desde la frontal, manda la pelota fuera. La más clara para el empate del Villacarrillo la tuvo Ignacio Carles. El mayor de los hermanos cabeceó perfecto y Lopito hizo un paradón. Y pudo marcar el Linares el segundo antes del final. Dice el colegiado que hay fuera de juego cortando esta acción. Pero el juez de línea había dudado a la hora de levantar el banderín. Lo importante es que los tres puntos se quedaban en casa. El Loja había perdido contra el malagueño, próximo rival del Linares. Y de esta manera los azulillos se acercan un poco más al objetivo de quedar campeones de grupo. Pues valoración que la verdad que nosotros, conforme teníamos planteado el partido, iba por el camino que queríamos. Nosotros estábamos dificultando un poco la progresión de la profundidad del Linares. Y la verdad que ellos realmente, si miran un poco las estadísticas, partidos, o sea, tiros entre los tres palos, creo que han sido dos. Y luego en un error puntual de un mal pase de ellos, se ha escurrido nuestro central Totti y la ha favorecido en quedarse contra el portero. Y ya pues ahí han podido ellos encontrar ese 1-0 que ya nosotros se nos ha hecho cuesta arriba. Aunque ya hemos querido presionar un poco arriba, nos faltaba esa profundidad y sobre todo elaboración de jugada de ataque. Un partido que pienso que se ha decidido también por el desgaste. Eran tres puntos que había que sacarlo de la manera que fuese. Teníamos, es cierto, que mucha baja y una semana con el viaje de Copa, la gente muy cascada. Como se ha podido ver, un ritmo así demasiado trotón. Y que hemos llegado muy juntos y que había que sacarlo porque ahora tenemos dos semanas para preparar y para descansar y para cargar las pilas para la hora de la verdad, para el tramo final. Y que en el primer tiempo hemos estado con mucho espacio entre líneas a la hora de crear muy separados, intentando dar demasiados toques. Y ellos intentando sorprendernos a la contra para que se vea cuando más gente hemos jugado en el centro campo ha sido cuando más espacio ha habido. Cuando ellos no han hecho daño por ganar esa segunda jugada, no la hemos pillado bien. Y el segundo tiempo también por el bajón físico de ellos. Debido a ese primer tiempo, la cantidad de kilómetros que han tenido que hacer para contrarrestarnos, pues pienso que ha sido una de las claves. Entonces, bueno, la entrada de Copa también ha venido bien, ha dado un poquito más de profundidad. Y bueno, ha llegado ese 1-0 que era lo que íbamos buscando, conseguir los tres puntos, pasar esta semana que era difícil por todas las situaciones que había, ponerla otra vez a 12 puntos y ahora descansar, desconectar, cargar las pilas para la hora de la verdad que quedan siete jornadas. Le va a venir muy bien al Linares la semana de descanso antes de volver a jugar en Loja. Puede ser el sábado o el domingo de resurrección. Para entonces, algunos de los lesionados estarán recuperados y los cargos y los que están cargados de minutos podrán ir reapareciendo. El tramo final de temporada se encuentra en un momento en el que el Linares, con un par de victorias más, puede ya cantar el alirón de ser el campeón del grupo noveno e ir pensando en la fase de ascenso. Gracias. 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 Gracias.